Dos y treinta de la tarde en presencia de nuestras autoridades La Perla Lo Tiene Todo, damos inicio al sorteo 61-42 para hoy domingo 17 de julio del 2022. Y el número ganador para Culona Díaz es... 7... 6... 8... 3... Repito, el número ganador es 76-83, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, 76-83. Felicidades a todos los ganadores, no olviden jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz tarde.